Música Hola, soy el Dr. Jorge Cheire, soy traumatólogo del Centro Médico MEDS. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el uso de la infiltración de plasma RIC con plaquetas, que es un método de tratamiento que ha sido utilizado en el último tiempo para el tratamiento de lesiones musculares y lesiones tendenosas. Principalmente hemos tenido muy buenos resultados con este tipo de tratamiento y lo que es más importante, que ha logrado disminuir en un porcentaje significativo, alrededor de un 30%, el tiempo de recuperación de lesiones complejas. El plasma RIC con plaquetas es un concentrado de estos elementos, que son las plaquetas, que tenemos nosotros habitualmente en nuestro torrente sanguíneo, que dentro de ellas tienen factores de crecimiento para generar regeneración de tejido. Lo que se realiza en este procedimiento es extraer sangre del paciente, centrifugarlo, concentrar estas plaquetas para luego activarlas y de esa manera liberar factores de crecimiento a una alta concentración en un lugar preciso, que en general es un lugar que está lesionado, para lograr una mayor velocidad de recuperación de ese tejido. ¿Cuáles son las lesiones que son candidatas para este tipo de tratamiento? En general, el uso de este tipo de concentrado está dedicado a las lesiones musculares, principalmente de esgarros extensos o de mediano tamaño, y lesiones tendinosas generalmente de tipo crónico, principalmente roturas o micro roturas fibrilaras. Este tipo de procedimiento se ha reservado inicialmente para el uso en deportistas de alto rendimiento, sin embargo, hoy en día podemos decir que lo utilizamos y tiene mucha eficacia también en pacientes que hacen deporte en el día a día, que no son profesionales, sino que son deportistas de fin de semana. Podemos comentar de que nuestro centro médico ha realizado en los últimos cinco años aproximadamente un total de mil infiltraciones con óptimos resultados, por lo tanto es una excelente alternativa de tratamiento. El procedimiento es, en primer lugar, la extracción de sangre del paciente tiene aproximadamente un total de 50 CC, los cuales se centrifugan y se preparan con un número pequeño de ML, que pueden variar entre 3 y 5, y esto posteriormente se infiltra en la lesión a través de una visión ecotomográfica, es decir, un radiólogo bajo ecotomografía localiza la lesión y en ese punto se hace la infiltración localizada. Posteriormente a esto, es muy importante considerar que el paciente debe mantener un reposo relativo de actividad física por aproximadamente 48 horas. Es muy importante no asociar el uso de antiinflamatorios, porque estos antiinflamatorios van a bloquear la respuesta que estamos iniciando con este tipo de concentrado. Y lo ideal es hacer un control ecográfico para ir evaluando la respuesta de este tipo de tratamiento. Algunos tips importantes para evitar desgarros musculares es, en primer lugar, llegar con tiempo al lugar donde uno va a realizar actividad física para poder hacer un calentamiento adecuado y una elongación adecuada. Estos dos puntos son fundamentales para poder disminuir la tasa de incidencia, es decir, la frecuencia de desgarros en el día a día. Bueno, amigos de Doctor Sport, muchas gracias. Espero que esto les haya servido para conocer un poco más lo que es este procedimiento de concentrado plaquetario y espero que nos veamos nuevamente en próximas cápsulas. ¡Gracias!